Gracias, Presidenta en Funciones. Nosotros como FMLN apoyamos esta moción y hemos decidido dar nuestros votos para este reconocimiento a FUSATE, porque estamos conscientes de toda la buena labor que esta institución, que esta organización hace desde hace 25 años. Sabemos que a lo largo de su historia han hecho muchas labores importantes para ayudar a este sector de la población, que debe de ser reconocido después de una larga historia de entrega al desarrollo económico y social del país, llegando a una etapa en la que también merecen el apoyo como personas. Olga Miranda, Presidenta de FUSATE, también merece nuestro apoyo, nuestro reconocimiento en este sentido. Y quiero decir que el esfuerzo para apoyar a FUSATE viene desde hace mucho tiempo de diversas organizaciones, pero quiero resaltar el esfuerzo que el Consejo Nacional de Atención Integral a los programas de los adultos mayores, que forma parte de la Secretaría de Inclusión Social, encabezada por Banda Piñato, ha estado haciendo una labor importante para apoyar a FUSATE por toda la labor que significa el desarrollo de actividades de apoyo a este sector. Y quiero decir que entre estas actividades están, por ejemplo, la de haber asumido el compromiso de concretar la atención en la unidad de geriatría en el Hospital Rosales, algo que no solo implica la adecuación y mantenimiento y equipamiento de un espacio destinado para ellos, sino también capacitar personal para crear un protocolo de atención y dar seguimiento poshospitalario a los pacientes. También el Ministerio de Salud, con el Ministerio de Salud, con AIPAN, tiene planificado formalizar la capacitación a cuidadores y cuidadoras familiares de personas de adultos mayores, un trabajo que ya se hizo en pequeña escala antes y que ahora con la unidad de enfermería ha tenido mejor respuesta recientemente. Se busca también tener articulación con las alcaldías y la Secretaria de Inclusión Social, Banda Piñato, está también subrayando un esfuerzo para llevar adelante mejor calidad de vida a las personas adultas mayores. Esto es parte del esfuerzo por el cual nosotros comprendemos que FUSATE desarrolla una buena labor. El gobierno de El Salvador ha estado anuente a apoyar la labor de FUSATE y creemos que es coherente que en este momento nos unamos a esta labor de reconocer el trabajo de FUSATE que tiene como principal objetivo contribuir a mejorar la calidad de vida de los adultos mayores salvadoreños a través de programas de salud, apoyo alimentario, terapia física, ocupacional, educación y recreación mediante sus centros integrales y subfiliales a nivel nacional. Esta entidad fue fundada en 1990 y la presidenta Olga Miranda ha conformado una estructura de 16 mujeres entre hombres y mujeres que velan por el bienestar de los adultos mayores en los 14 departamentos del país. Así que nuestro reconocimiento y pedimos que se incorpore al grupo parlamentario del FMLN a esta iniciativa. Muchas gracias.